La Secretaría de Educación prepara los eventos del mes patrio, con la ceremonia de los niños héroes de Chapultepec el 13, el grito el 15 y el desfile el 16 de septiembre. Jaime Flores Merro anunció que esta ocasión el recorrido del desfile será por el centro de la ciudad. Es un mes muy intenso, ya la Secretaría de Educación tuvo la primera reunión de acercamiento con las instituciones que van a participar en el desfile del 16 de septiembre. Hay un nuevo recorrido que se va a implementar. Como ustedes saben, el desfile va a arrancar en el Jardín Núñez, partiendo por la calle Morelos. Va a dar la vuelta a lo que es el Jardín Principal de Libertad y regresa por la Madero para terminar hasta lo que es el Jardín Núñez nuevamente. Luego de comentar que este mes será muy intenso por la cantidad de actividades que tiene programadas la Secretaría de Educación, el funcionario dijo que el miércoles y jueves de esta semana se hará un examen diagnóstico alumno de cuarto grado de primaria de escuelas públicas y privadas. El día 5 y 6 de septiembre vamos a iniciar con lo que es la prueba Planea para alumnos de cuarto grado. Es una prueba que se llama prueba Diagnóstico Planea, que nos permite conocer cómo vienen los niños en ese nivel de cuarto grado. Efectivamente, y se va a aplicar en las diferentes escuelas primarias del Estado, públicas y privadas. Esto nos va a dar una información muy importante sobre cómo están los muchachitos en el nivel de cuarto grado. Dijo también que esta semana se realizará el foro especial para maestros de inglés al que asisten coordinadores de esta materia en ocho entidades del país. Noticias 12.1, Marcos Rivera.